¿Cómo vio la elección del presidente Macri? En el mundo global en que estamos. De modo que acá, desde Uruguay además, nos miramos con mucha simpatía porque es notoria las malas relaciones que ha habido con nuestros últimos gobiernos, con el kirchnerismo. De modo que confiamos, deseamos, en que esto marque también un cambio en cuanto a nuestra vida de relación. Mirado también desde el punto de vista de Sudamérica, con un encolumnamiento más directo que tenían las presidencias de Kirchner con Venezuela, y sabiendo la posición pública de Mauricio Macri, ¿esto puede cambiar el contexto general? En el contexto de la llamada ola populista, está claro que estamos asistiendo a su agonía. Venezuela se cae a pedazos, está destruida su sociedad, su economía. En Brasil, el PT está totalmente agotado, envuelto en una situación de corrupción que, digamos, que hiere su propio corazón. Y la caída del kirchnerismo marca lo mismo. De modo que estamos asistiendo ya a un fracaso. Ya veremos cómo transcurre toda esta agonía, pero sin duda es el final de esa corriente. En lo que hace a la transición, se están viviendo por estos días discusiones que han llevado a una reunión entre presidente en ejercicio y presidente electo, casi inexistente. Me gustaría, digo, como un hombre que gobernó a Uruguay y que recibió y entregó a su país, ¿cómo debe ser la normal transición entre uno y otro mandatario? Para mí me tocó entregarla dos veces, así que alguna práctica tengo. Yo diría que la entrevista del otro día fue decepcionante. No puede ocurrir algo así. La democracia es la ética de la derrota. Como dice Felipe González siempre, la aceptación de la derrota es el núcleo de una democracia. Si el que se va no entiende eso, estamos realmente hiriendo el concepto de democracia. Después de estos tres periodos consecutivos del kirchnerismo, ¿cómo está la relación argentina-uruguaya? Muy mal. Muy mal en lo comercial, muy mal en la compatibilización de políticas económicas, muy mal en lo político. Curiosamente, en el partido de gobierno aquí en Uruguay hay dos sensibilidades. Una que piensa como nosotros, que ve con alegría el ascenso de Macri, y otra que lo toma como con temor, porque lo ve como un anticipo de su propia derrota, porque con el kirchnerismo tenía esa simpatía por el populismo, pese a que nos trató muy mal o nos trató muy mal al gobierno y al partido de gobierno del Frente Amplio hoy. Entonces, eso se trasunta, se ve. Hasta el presidente Mujica ha tenido unas expresiones muy infortunadas, porque aparte de felicitar a Macri y desearle suerte, pone en duda la institucionalidad. Dice que hay un riesgo en la institucionalidad argentina. Y en lo personal, después de 12 años, ¿cómo definiría a Cristina Fernández de Kirchner? Yo creo que es una mujer extraordinariamente inteligente, con una capacidad dialéctica rotunda, con una pasión enorme. Evidentemente no es una administradora del Estado. Piensa simplemente en términos de distribución para lo que le ha ayudado, la que le ha ayudado naturalmente el gran flujo comercial de los últimos años, que ahora se agotó, y ahí entonces que se han agotado las reservas argentinas. Y en lo político la veo como un líder de fractura, como un líder de división.